Soy Melanie y hoy vamos a hacer un Nintendo Musical.ly y se ven por el juego de cosas que a mí me encantan los Rinosaurios. Y empecemos, esperen que como existió. Y ahora sí, empecemos. No es con su nombre tan igual, pero voy a intentar hacer un musical. ¿Es un Nintendo Musical.ly? Sí, le pertenece a mi amiga de la que te estaba contando precisamente. No me imagino cómo puedo llegar hasta mis cosas. Ya que no es nuestro Copito, ¿podríamos disponer de la pequeña criatura? ¡No! Por Dios, Copito. ¿Copito? Sí, le pertenece a mi amiga de la que te estaba contando precisamente. No me imagino cómo puedo llegar hasta mis cosas. Ya que no es nuestro Copito, ¿podríamos disponer de la pequeña criatura? ¡No! Este es el segundo y último musical. ¿Te gustó? No. ¿Me quieres? No. Ok, ya me voy. Espera, espera, no me has preguntado si te amo. Oh, ¿me amas? No, ahora sí, ya ves. ¿Te gustó? No. ¿Me quieres? No. Ok, ya me voy. Espera, espera, no me has preguntado si te amo. Oh, ¿me amas? No, ahora sí, ya ves. ¿Te gustó? Espero que te haya gustado. Y hasta la próxima. Nos vemos. Y denle like. Y suscríbase. Y denle un abueltocito que dice suscríbase. Y activa la campanita. ¡Ting! ¡Hasta la próxima!